Hace semanas que estamos pendientes de Guernica. Más allá que en las últimas semanas se suspendió el desalojo, esta semana hay una nueva fecha y seguimos sin ningún tipo de solución real para las más de 2.500 familias, las 3.000 niñas, que están luchando por el derecho tan básico a una vivienda digna. Mientras tanto, los representantes, los gobiernos sí defienden los intereses de un puñado, de un sector ínfimo, que garantiza sus negociados por sobre las familias y teniendo en cuenta que ni siquiera pueden comprobar fehacientemente la propiedad de estas tierras. Para hablar de esto, vamos a estar en comunicación ahora mismo con Eduardo Suárez. Él es abogado, es parte de la gremial de abogados y abogadas que son quienes están representando a las familias de Guernica y seguro va a tener mucho para aportar sobre este tema. Hola, negro. Muchísimas gracias por estos minutos. Hola, sele querida a vos, a tu audiencia, un abrazo grande, un saludo. Dale, gracias. Gracias. Bueno, lo primero que me interesaba es que nos cuentes cuáles son los intereses que hay atrás de las tierras que han recuperado las vecinas y los vecinos de Guernica y cuál es el rol que está jugando la intendenta. Te escuché la otra vez en una conferencia de prensa que lo explicaste bárbaro y me gustaría que toda la audiencia escuche también fundamentalmente sobre estos debates sobre la propiedad de la tierra y demás. Bueno, un poco para que la audiencia entienda me voy un poquito más atrás. Nosotros tenemos, somos 45 millones de seres humanos en la Argentina viviendo con casi un 60% bajo la línea de pobreza y de eso más de la mitad son indigentes. La gente que está en Guernica es el último escalón de esa pobreza. Pobres de toda pobreza. Para que tengamos idea de qué tipo de gente estamos hablando. Por otro lado, nosotros alimentamos 500 millones de seres humanos en el mundo con nuestros productos y tenemos un país extendido a lo largo y a lo ancho con millones de hectáreas vacías. Achicando esa visión en la Argentina, en Buenos Aires o en las grandes ciudades hay decenas, cientos de hectáreas vacías, improductivas. Y lo que hemos visto en el último tiempo producto de la crisis del capitalismo que, por un lado, centraliza la riqueza y expande la pobreza, lo que vamos a encontrar es una pirámide con pocos ricos y muchos pobres. Esos pocos ricos se hacen básicamente de los recursos naturales pero también de la tierra. Se hacen de la tierra. y hay muchísima tierra no ocupada en los grandes centros urbanos que están reservadas para la expansión de la riqueza y no para la contención de la pobreza. Nosotros tenemos dicho que el sistema capitalista es un sistema cruel, injusto, el sistema más cruel que hemos conocido en la historia de la humanidad. Y por lo tanto, un sistema cruel, injusto, no puede dar leyes justas, ni jueces justos, ni fiscales justos. Y esto es importante que la audiencia lo conozca porque tiene que ver con la ulterior respuesta a la pregunta que vos me decís. Porque esto no se puede hacer si no hay una infraestructura jurídica, judicial que avale todas estas cosas. Entonces, la imagen que yo voy a mostrar de Guernica es la de montones de lugares del Gran Buenos Aires, del Gran Rosario, del Gran Córdoba, de Bariloche y de montones de lugares así. En algunos lugares la gremial de abogados está trabajando y en otros no estamos pero recibimos información al día. Guernica está rodeada por countries, countries de alto nivel. Countries que a su vez también son en muchos casos tomas, pero son tomas producidas por los ricos, por las grandes empresas inmobiliarias. Tomas VIP. Claro, exactamente. Exactamente. Ese predio, ese predio que está hoy ocupado por, insisto, para que tu audiencia lo considere, estamos hablando del nivel más bajo de la pobreza, celebridad, del nivel más bajo, del último grado de la pobreza en la Argentina, del desesperado. Estamos hablando de madres con hijos que están solas porque huyen de la violencia de género. Estamos hablando de matrimonios con muchos hijos producto de la desesperación, de la desocupación, de los alquileres que no se pueden pagar. Estamos hablando del último nivel de la indigencia. Alrededor de Gerdica hay, como te dije, 18 cámaras de altísimo nivel. Y estamos hablando también de un terreno que no fue ocupado ni tuvo ninguna autoridad en los últimos 40, 50 años. Si existe un titular del dominio está muerto, no existe más, ni hay sucesores, ni hay ningún tipo de herederos que puedan pretender esa tierra. Arriba de esa tierra que gran parte son humedales, ustedes los habrán visto por las tomas de televisión, arriba de esa tierra hasta que esta gente ocupó el terreno no había nada, ni animales, ni plantíos, no había plantaciones, no había depósitos, no había nada. Y entonces yo hago un paréntesis que también lo habíamos explicado el día que vos haces referencia, hago un paréntesis para que la gente entienda y pueda tener elementos cuando los medios hegemónicos le dicen son usurpadores. Hay casos que son usurpadores, no es el caso de Gerdica, hay algunos pocos casos, muy pocos casos que son usurpadores, muy pocos. La gran mayoría son ocupantes, que es distinto. La usurpación es un delito y es un delito que se constituye dando un ejemplo, si vos tenés un terreno y estás arriba del terreno aunque no tengas un título sobre ese terreno, yo voy y te saco patadas. Entonces estoy usurpando tu terreno, no importa si vos tenés o no título, porque yo para sacarte tengo que recurrir a la ley, tengo que hacer tu juicio. también se constituye si vos no estás en el terreno pero tenés un título de propiedad sobre el terreno y entonces yo lo ocupo y aunque vos no estés porque tu terreno está en Mar del Plata, yo voy y me entro en tu terreno y aunque vos no estés estoy usurpando. Ninguna de estas situaciones se dio en Gerdica porque nadie que reclama el terreno ha acreditado que es dueño o que tiene una voluntad o que estaba arriba del terreno. Nadie, absolutamente nadie y a su vez era un terreno que estaba vacío en los últimos 50 años. Entonces esto te digo a vos querida y a la audiencia para que puedan tener elementos cuando se plantan a veces con gente que no tiene idea pero a veces con gente con muy mala fe sobre todo los medios muy mala fe los grandes medios hegemónicos con muy mala fe hablan de eso. Lo mismo pasa con las comunidades mapuches los mapuches dicen Parque Nacional y Parque Nacional se creó en 1934 y nos viene a decir que los usurpadores somos nosotros que vivimos ahí tenemos los muertos cuatro generaciones de loncos y de machos muertos ahí en Mascardi y nos dicen que nosotros somos los usurpadores y ustedes se crearon como personas jurídicas que se crearon en 1934 ayer prácticamente bueno esto es más o menos parecido ¿no? Entonces ahí es donde aparecen los intereses ahí es donde aparece y Guernica te aseguro se le querida te aseguro que no es distinto a otros partidos del Gran Buenos Aires ahí es donde aparecen los grandes intereses y también el alto nivel de iniciativa política que tiene esta casta que son los intendentes de básicamente la tercera sección electoral pero en general los intendentes del Gran Buenos Aires los intendentes del PJ porque hay que decirlo con nombre y apellido son los intendentes del partido justicialista del partido de gobierno y sus equivalentes en la en la Argentina que serían los gobernadores serían un Gioja en Formosa o un Capitanich en Chaco es lo que sería hoy Blanca Cantero en Guernica Watson en Varela o cualquiera de ellos o Espinosa en La Matanza que es uno de los peores es decir tienen una ideología muy clasista ¿no? ni siquiera son ni siquiera tienen ese concepto del viejo peronismo del 45 que aunque tuviera connotaciones de derecha podía aspirar a ese No, no estos tipos son señores feudales que están hace 40 años ahí ellos sus parientes sus punteros entonces son dueños de vidas y haciendas son dueños de la justicia y sobre todo son dueños de las fuerzas de seguridad una de las críticas que nosotros hay dos críticas que uno le puede hacer a ver una crítica a esto es aboludez el autoritarismo pero hay otra que es que no controla siquiera su propia fuerza sus altos jefes policiales en los distintos distritos no le responden a ver ni a los jueces le responden los intendentes entonces ajustando un poco más la óptica y yendo específicamente a la única nosotros tuvimos una sola reunión con la intendenta y la verdad que muy desagradable muy dura porque la intendenta se paró frente a nosotros en una supuesta mesa de diálogo dos veces se levantó para ir si la tuvieron que agarrar sus funcionarios un destrato sobre todas las compañeras un destrato de lo peor esta mujer Blanca Cantero hizo dos referencias que es muy importante que lo tenga en cuenta todo muy importante porque esto esto esta mujer lo dijo en este caso con un alto nivel de sinceridad que la gremial de abogados nunca va a dejar de agradecer y en otros casos estas cosas no se dicen pero sabemos que lo primero que nos dijo es miren yo tengo que velar por los 18 cantres que tengo alrededor de ese ese es mi interés principal yo tengo que velar por los 18 cantres son los que dan trabajo son los que los que los que me ocupan mi principal atención nos lo dijo en la cara incluso con una mención a que ustedes están permitiendo que los los niños que están en la toma de la rica pasen frío una compañía nuestra le dijo pero intendenta esos niños pasaban frío antes de estar en la rica ya pasaban frío antes no es que salieron del calor de un hogar acogedor y pasaron a tomar frío bueno una mina de terror y lo otro que nos dijo también una definición muy importante es yo cuando llegué saqué a los fiscales y a los jueces que eran de la administración anterior y puse a los míos nos lo dijo adelante de ocho organizaciones de tres compañeros abogados de la gremial y de como siete u ocho funcionarios de los de los gobiernos nacional y provincial que se querían morir entonces esa es la situación en Guernica y puede ser trasladada a cualquier otro lugar los grandes intereses de los grandes de las grandes empresas en este caso inmobiliarios en otros casos de construcción en otros casos de recreación había efectivamente nos mostraron cuando se presenta la inmobiliaria Avellaco nos muestran que esos terrenos están destinados y siguen destinados a construcción de canchas de rugby a espacios de resarcimiento ni siquiera a construcción a espacios de resarcimiento y esta es la situación que tenemos hoy en día en Guernica donde se contrapone hambre con expansión y lujuria con un nivel alto de sofisticación que han alcanzado esos lugares y frente a eso la pobreza más extrema esa es un poco la situación que hay y por supuesto esto explica que pese a que nosotros cuando agarramos la causa la agarramos un viernes como un desalojo para el lunes se haya producido la justicia llamémosle entre comillas los jueces y los fiscales que efectivamente responden a la intendenta y cuando digo responde a la intendenta digo también responden a los intereses inmobiliarios de la zona lo dijo claramente el fiscal nosotros tenemos una denuncia efectuada por el fiscal contra el fiscal y además ellos también tienen una denuncia contra nosotros yo creo que ustedes han leído nuestras presentaciones nos piden sanción por la manera en que tratamos al juez y al fiscal y ya nos mandaron los tribunales éticos al colegio de abogados esta situación no está alejada de lo que dije al principio no está alejada de la explotación imperialista de la explotación capitalista no está alejada del rol que lleva la justicia en ese en ese sistema de explotación y además no solo no está alejada es parte de todo esto porque es parte de lo que sustenta este nivel de pobreza y ese nivel de riqueza exactamente negrote días antes del anterior intento de desalojo que luego se volvió a postergar junto a Rosario tu compañera que son quienes están llevando adelante la causa le presentaron al juez Martín Rizzo una propuesta para para solucionar el conflicto con la intervención del Estado tomando la ley de acceso al hábitat ¿Nos podés contar a qué hace referencia, tiene relación con lo que contabas antes, pero a qué hace referencia los artículos que toman para que intervenga el Estado, para que estas tierras sean para las familias? Sí, esa propuesta básicamente la desarrolló la compañera Rosario, lo desarrolló ella, que es la que está poniendo el pecho básicamente ahí en las mesas de negociación, de diálogo, de gestión, y lo elaboró con algunos compañeros expertos, con geógrafos y con técnicos que la verdad que nos dieron una mano importante. Básicamente el concepto de esa propuesta es tierra por tierra, el concepto de eso es tierra por tierra, Es decir, nosotros entendemos que hay tierras, parte de esas tierras de Gernica y parte de tierras adyacentes que pueden ser cedidas a los ocupantes de Gernica y que se puede hacer un traspaso tranquilo, pacífico, ordenado, de determinados lugares que están siendo ocupados a otros, incluso con un alto ejercicio de, llamémosle, de desarrollo urbanístico, en el nuevo lugar de asentamiento. Les explicamos con creces cómo se podía hacer eso, qué parte primero ir desocupando y ocupando otras, y en fin, una propuesta que prácticamente no tiene aristas, y además nunca se pudo discutir porque nunca nadie la controvertió. Es decir, el fiscal dijo, yo lo que quiero es el desalojo, a mí no me importa la propuesta, yo lo que quiero es el desalojo, lo dijo en todas las audiencias. Y la provincia dijo, bueno, tendríamos que discutirla, no estamos de acuerdo, hay cosas que no nos cierran, pero nunca hicieron otra propuesta. Por supuesto, los que se llaman particular de danificado directamente también quieren el desalojo. El problema con la propuesta nuestra es que justamente no puede rechazarse, no puede discutirse si no es con argumentos, si con fundamentos, y eso hasta ahora no ha ocurrido. Claro, la propuesta es que el Estado declare de utilidad pública estas tierras y poder... Una parte de esas tierras. Nosotros pensamos, la propuesta tenía dos instancias, una es utilidad pública, una parte, ni siquiera la parte más grande de esas tierras, y que permita la ocupación de otras tierras que están también obsoletas, que no las pretende nadie, y hasta ahora ni siquiera han mostrado una voluntad de pretenderlas las grandes empresas inmobiliarias de la zona. Entonces, se podía convivir sin tener que trasladar a la gente a lugares remotos, y por supuesto, sin tener que reprimir y sacarlos con la fuerza pública al desalojo. Eso hasta ahora no ha podido concretarse. La verdad es que hasta ahora no ha podido concretarse. Y es más, en el devenir de estas discusiones, duras discusiones, ásperas al principio, la gremial propuso, bueno, primero esas mesas que fueron desarrollándose, con el ministro Larroque, con la participación del Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Género, y estábamos trabados en esto. Ellos llegaron a decir, bueno, nosotros podemos aceptar algunos de estos planteos, pero primero todo el mundo afuera, nosotros los censamos, y después vamos viendo dónde los reubicamos. Esa propuesta fue rechazada por lado de los delegados y de las organizaciones que están ahí. Y ahí un poco se trabó eso. Cuando empezamos a acercar acuerdos, el problema que se presentó fue que, aunque nosotros aceptáramos, esta vez limados un poquito los acuerdos, y llegado el caso que nosotros pudiéramos aceptarlos, con muchas reservas en la redacción de los acuerdos, para que no dejen de cumplirse, habían planteado garantes como Adolfo, Lorita, que fueran garantes de esos acuerdos. El problema que tenemos es que ellos no nos muestran nuevas ofertas, no nos dicen dónde. Si ellos nos dijeran, nosotros aceptamos esto que te decía yo fuera de cámara, yo te adquiero tu casa, me viene el vencimiento del contrato, me tengo que ir a la calle, pero vos me podés decir, negro, mirá, hasta que vos consigas nueva casa, te vas a tal lugar, y lo firmamos, lo especificamos. Eso no se ha producido. Y eso es lo que traba hoy el acuerdo con esta gente. No podemos dar ese último paso a un acuerdo porque ellos no dicen la doble. Y nosotros no podemos mandar a la gente a ganada. Ese es el problema que tenemos. Exactamente, no hay una solución. Va a la nada. Exactamente. Bueno, negro, te hago la última, ya que estamos a muy poquitos días, donde se espera, digamos, o es la fecha para el próximo, o la orden del desalojo. ¿Qué están esperando? ¿Cómo se viene? ¿Qué están discutiendo? Bueno, la gremial, vos lo sabés, la gremial no es una visión política, ni una visión de lucha, más allá de que cada uno de nosotros tengamos nuestros espacios, nuestra militancia. La gremial es una visión de solidaridad, y pone todo lo que puede, con nuestras limitaciones, que son muchas, en la medida de nuestras posibilidades, para aportar a esas luchas. ¿Cómo van a pelear o cómo van a resistir los compañeros que están en Berrica? Es una cuestión de ellos, de sus delegados, de sus conducciones, y de las organizaciones que los están representando. La gremial, lo que ya tiene dicho, en este caso, como en el caso de los conflictos mapuche, como en todo conflicto donde la gremial está, es, hacemos un esfuerzo sobrehumano para que las cosas no se tengan que resolver con el código penal. Para que las cosas no se tengan que resolver por la violencia. Para que se resuelvan en mesas de negociaciones. Pero cuando eso no ocurre, cuando esas mesas se rompen, la gremial va a estar siempre del lado de los poseídos, de los perseguidos, de los represaliados, de los reprimidos. Cualquiera sea el método de lucha que utilicen. Ellos sabrán cómo resistir y resistan como resistan. Hagan lo que hagan. De la manera en que ellos entiendan como grupo, como cuerpo delegado, como organizaciones políticas que están ahí, en sus asambleas, en sus formas que tengan para resolver, resuelvan lo que resuelvan. Peleen como peleen. La gremial va a estar ahí. Y en algunos casos, a veces, alguno de la gremial ha estado tan cerca que vamos en cara. Entonces, vamos a estar ahí. Vamos a estar colaborando, ayudando. esperemos que llegado el caso, el gobierno reflexione, y también, por supuesto, las organizaciones políticas que están conduciendo, y sociales que están conduciendo, tengan también la suficiente ductilidad y flexibilidad también, como para ponerse de una manera tal que evite el desalojo. pero llegado el caso, y peleen como peleen, nosotros vamos a estar ahí siempre. Eso es lo que va a pasar. Ha quedado claro en todas sus intervenciones, y bueno, y por supuesto, ahí estaremos acompañando lo que decían las familias de Gárnica. Muchísimas gracias, Negros, por estos minutos. Te mando un abrazo grande, y nos estamos viendo en la lucha. Beso, beso grande, y les quería agradecer a ustedes, porque sin compañeros como ustedes, nuestro trabajo sería más jodido, no tenga la menor duda. Un abrazo grande. Te mando un abrazo enorme, Negros. Bueno, como vemos, soluciones hay. Lo que falta es voluntad política para avanzar en garantizar el derecho para las mayorías, el derecho a una vivienda digna, y no las ganancias y los negociados de unos pocos. Es por esto que vamos a seguir atentas, atentos, rodeando de solidaridad, como lo hicimos ayer, participando del encuentro que se realizó en Guernica junto a distintas organizaciones, representantes de las distintas tomas de las provincias de Buenos Aires. Y desde acá, por supuesto, vamos a seguir planteando que ahí vamos a estar para enfrentar el desalojo si se animan a hacerlo. Y como planteamos hoy, la ofensiva capitalista del cemento en las ciudades es la manifestación urbana de una modalidad de acumulación que conocemos y denunciamos porque es extractivismo, como lo es la megaminería en la cordillera, el fracking en la Patagonia, o el monocultivo y los transgénicos en el campo. Por eso rechazamos esa lógica y luchamos por otra salida sin especuladores ni corporaciones del saqueo contaminante. Y nuestro propósito político no es hacer menos violenta la hegemonía de corporaciones en la ciudad, sino reemplazarlo por completo esta anarquía inmobiliaria del capital por una planificación democrática de otro modelo de ciudad que priorice a las mayorías, el espacio público y los espacios verdes para que quienes lo habitamos lo podamos disfrutar, que podamos disfrutar las y los trabajadores el 99% de la población y no los privilegiados del 1%. Por eso, por ejemplo, nuestra propuesta es terminar con la cementación, quintuplicar los metros cuadrados de espacios verdes urbanos, que existan más corredores, más reservas, que se recuperen las costas de los ríos y no se vendan como acaba de hacer Rodríguez Larreta en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero además tenemos que frenar también las demoliciones para defender así la identidad de los barrios frente a la construcción indiscriminada. Y por supuesto, avanzar en planes de vivienda y urbanización de los barrios populares para que dejen de negarnos el derecho fundamental de vivir dignamente. ¿No te parece terrible que en ciudades llenas de viviendas vacías la gente vive en la calle o asinadas? Bueno, para resolver los problemas habitacionales una medida sería aumentar los impuestos a aquellas propiedades vacías que su único objetivo es la especulación. Quienes vivimos en las ciudades tenemos que ecoactivar contra el extractivismo urbano. ¡Gracias! ¡Gracias!